Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Estrella Solís y el día de hoy madrugamos porque estamos en diseño de imagen y aquí en diseño de imagen lo que hacemos, bueno lo que en realidad el equipo me hace, es ayudarnos a crear justo como la imagen de mi personaje que en este caso es Vivi y pues nada, ellos básicamente tienen la clave del éxito con el maquillaje, con el peinado y pues para que yo ya me sienta también como mucho más ad hoc y me ayuda también como a darle otra visión al personaje, entonces eso está muy, muy cool. Creo que me digan a quien les recuerda, algo así como María Belén, ya nada más me faltan aquí mis dos colitas y ya. ¡Tarán! ¿Qué onda? ¿Cómo ven? ¿Les está gustando cómo está quedando Vivi? Está distinta, original y esto también me ayuda a mí como ir entrando mucho más fácil en personaje entonces, sí, se sacaron, las de imagen. Bueno pues esto es la vuelta a la realidad, cabello corto, pero los apliques salieron de todos estos diseños, estos son como ejemplos, los pueden utilizar, pero vean la cantidad, o sea de verdad es impresionante y tuyo no lo, ya me voy al siguiente paso de este proceso. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues ahora ya llegamos a la última parte del proceso que es vestuario y pues aquí obviamente tenemos las despertazas, que obviamente no me quiero ver, pero sí porque son las responsables de ayudarnos a escoger, o sea, lo mejor que dé la personalidad de Vivi, de su personaje, entonces pues divertidísima, guapachosa, colorida, entonces pues ya vamos a ver a ver qué queda. Oye, esto es padrísimo, ¿no? La verdad es que está completamente distinto a lo que estamos como acostumbrados a ver, entonces mucho color, mucha vida y mucha Vivi. Oigan, pues en esta parte me tienen que medir para que si hay que hacerle algún tipo de ajuste al vestuario o pues si se dice que sea de algún específico, pues ellos ya van a tener mis medidas súper profesionales, entonces ya va a estar todo listo para cualquier cosa que quieran hacer, yo no tengo que hacer nada más que estar tú y yo. Pues se acabó todo el proceso antes de todo el programa que ustedes ven es este, es ir a diseño de imagen, a que te rellen la carita, te pongan el pelito bonito, después vestuario, te tomen tus medidas y ya una vez que está, digamos que todo el paquete armado, lo único que falta es llegar a grabar, así que ya con todo listo, nos vamos a nuestro primer día de llamo. ¡Gracias!